Música Amigos de Ángel Metropolitano, me da gusto saludarlos. Quiero decirles que vamos bien en las negociaciones con Estados Unidos. Ya nos dimos cuenta que al presidente Tron le gusta la tole, la toleteada que le está dando Marcelo. Puro batazo de 400 pies. Por cierto, también ya estamos arreglando el cochinero que nos dejaron en migración. Todo estaba podrido y poco a poco vamos a ir cambiando a los malos elementos. Por cierto, hablando de gatos, el doctor Molecula ya va a dejar las mañaneras. Y muerto el gato se acabó la rabia, porque al final del ciclo escolar, cuando el chocoflán acabe la primaria, nos vamos a mudar a Palacio Nacional. Y a Beatriz no le gustan las mascotas. Bueno, más que las de la cuarta T. Así que pronto estaremos paseándonos tranquilamente en Palacio. Por cierto, también a los centroamericanos que vienen de Marte o de Mercurio, les vamos a pedir identificación para viajes largos. No vamos a dejar que se anden paseando como Juan por su casa. Aquí en nuestro país. Eso que les quede bien claro. Bueno, me dio gusto saludarlos. Pórtense bien. Les mando un beso.